¡Fuera! ¡Fuera de aquí, cobarde! Mejoraste policía o militar Que para esto se necesitan ovarios ¿Y vos? Blandengue ¿Qué quieres? Me dijeron que aquí preparan a las profes primerizas para... Aquí no preparamos profes primerizas Aquí preparamos guerreras para que aprendan a domar a 30 bestias pubertas y salvajes Oiga, no era necesaria la cacheta La letra con sangre entra A ver, y vos, ¿por qué quieres ser maestra? Dime Porque no quiero ser la típica profesora que reprime y castiga a sus alumnos Yo quiero ser su amiga ¡Me cañó! Con esa mentalidad, esas pirañas te van a destrozar en un día ¡Pasa rápido! Gracias Tenemos harto trabajo que hacer Este es el Centro de Entrenamiento Avanzado para Docentes Aquí formamos a los mejores maestros de la nación ¡Profe, una pregunta! ¡Cállese! Preguntas al final de la clase Y recuerden Si les da pereza Hagan tareas grupales Así no tendrán que trabajar durante toda una semana O les muestran uno de esos videos educativos largos y aburridos Como lo muestra este documental de tres horas Ya vengo Por aquí tenemos a nuestras mentes más brillantes Tratando de descifrar el mayor enigma de un maestro ¡El funcionamiento del Info... ¡Se prendió! Oiga, pero no sale la imagen Aquí nuestros docentes detectan permisos falsos y tareas copiadas ¡Oh, Dios mío! Mira la curvatura al final del trazo Esta firma es falsa Significa que a Ramírez nunca le dio la gripa española ¡Impresionante! Por aquí Tenemos a nuestro espía encubierto Que nos envía imágenes desde el Centro de Supervivencia Estudiantil ¿Y qué pollas hemos desarrollado el día de hoy? Elástico, sobre todo, desde el sostén Dos materias debajo de la falda Y Roberta está comprimiendo la enciclopedia británica en un borrano de queso ¡Sí! ¡Abajo de la escuela, vigiles! ¿Pueden repetir eso un poco más alto, porfa? ¡Vagos sinvergüenzas! ¡Mos salbetes mañosos! Luchita es el infiltrado, repito, Luchita es el infiltrado ¿Y por aquí? ¡No, por favor, en las bolas, no, por...! Mire, aquí preparamos a nuestros profesores con las mejores técnicas del FBI Para interrogar y sacar información a los vándalos Mire, ahí va la rutina del profe bueno y el profe mal ¡Habla, garaza! ¿Quién le puso el laxante al café del rector? ¿O quieres perder otro año? Yo no soy ningún sapo ¡Cállate, tu p***, madre! ¡Ahora sí te jodiste! Sí, sí, se ve bien mal No, ese era el bueno Ahora le toca al malo ¿Y si no respondes? En vacaciones me vas a resolver toda el álgebra de Baldor y con mi método largo ¡No, por favor, no! ¡Fue el hombre! ¡Fue el hombre! Sígame Después de pasar todo el día aquí Es hora de hacer un simulacro de una clase A ver, demuéstrame, si este fuera tu primer día, ¿qué harías? Sí ¡Hola, chico! ¡Ay! Regla número uno Asegurarse de que no haya posibles trampas Tachuelas de las sillas Borrador en la puerta Regla número dos Identificar la manzana podrida y eliminarla Ustedes cuambras de mierda ¡Si no me dicen quién fue! ¡Se quedan todos encerrados y no van al recreo! ¿Me oyeron? ¡Fue el Chicaiza, profe! ¡Chicaiza, te me vas! ¡Y no vuelves si no vienes con el representante! ¡Docioso altanero! ¡Docioso altanero! Oiga, ¿no fue muy dura con ese pobre chico? ¿Chico? ¿Qué chico? Son actores que hacen de estudiantes ¿No ves todos cara de viejos? ¡Yo tengo tres hijos! Y yo estoy divorciado Es más, el Chicaiza es el conserjero ¡Igual me dolió! A ver Ahora que ya conoce a estas bestias salvajes Vamos a una pruebita de diagnóstico ¿Cómo se califica al alumnado? El que memoriza y repite lo mismo que dijo el profesor Es el más inteligente y tiene las mejores notas ¡Bien! ¿Cómo obtienes información del alumnado? Eh, buscamos al introvertido del curso Y fingimos ser amiga a cambio de información de sus compañeros ¡Excelente! ¿Estás lista para ser profesora? ¡El futuro del país está en tus manos! Y ahora sí, cuéntame ¿Qué clase vas a dictar? ¡De todas! ¡Voy a ser profesora suplente! ¡Uh, ahí estás cagada! ¡Saludores de Japón! Suscríbete y dale like Comparte este video Y si te interesa más contenido de fútbol dale click por aquí Aquí, al estadio ¡Ala! 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 ¡Ala!